Ya que lo tenemos así vamos a usar pues dos tapas, dos tapitas y las ponemos alrededor para que va agarrando la forma del círculo. Y lo vamos poniendo aquí, no importa que sean de diferente ya después cuando les pongamos la escarcha, los coloreamos, los pintemos, ese color se le va a... Y vamos a ponerlo aquí. Y queda así. Ya lista para pintarla con pintura en aerosol. Lo voy a pintar yo en este caso y le voy a poner escarcha para que quede la coronita. Le ponemos el spray, ahora procederemos a ponerle la escarcha. Y aprovechando que esto está fresco, vamos a ponerle escarcha. Así nos, con la misma pintura, se le pega la escarcha. Bueno, vamos a hacer el chonguito, el moñito que lleva nuestra coronita para decorar. Y vamos a hacer un doblez así. Entonces, ponemos aquí un poquito de silicón. Un poquito de silicón. Ahora, doblamos la otra así, queda de esta manera. Ponemos otro poquito de silicón. Y nos queda... Nos queda así. Nos queda así. Vamos a cortarle este pedacito aquí para emparejarlo. Después le vamos a cortar aquí los piquitos. Aquí. Vamos a hacer unos piquitos. Así. Le ponemos un poco de silicón aquí para hacerle la... Le ponemos un poco de silicón aquí para hacerle la... La forma del moñito. Y nos queda así. Y nos queda así. Ahí lo pueden ver. Entonces, ya tenemos la coronita. Así, vean. Ya tiene glitter. Entonces, lo que hacemos es ponerle en esta parte de aquí silicón. Lo suficiente como para que pegue. Y ponemos nuestro chonguito. Puedes usar el tamaño que guste de cinta. Y para colgarlo. Para colgarlo le pondremos acá. Para... Para una vasita. Para una vasita. Y ya queda así. Así queda nuestra... Así queda ya nuestra... Nuestra coronita. Lista para... Ponerla en el árbol de navidad. Montero. Ya. Cae la pantera.